Bueno, pues como les había dicho hace mucho tiempo, aquí les pongo la primera parte de lo que es la canción de La Llorona, cantada por Eugenia León, y que al parecer el arreglo lo hizo Café Tacuba. Esta canción la saqué yo a oído, así que realmente no es exactamente fiel a como es el arreglo original, pero es como para que tengan una idea de cómo es, y podrán ver cambios en los arpegios, por ejemplo, entonces eso ya es cuestión de que ustedes escuchen más la canción y lo adapten de la manera más fiel posible. Entonces voy a tratar de ser bastante rápido, no mostrarles demasiados detalles de armonía, igual yo no sé, no tengo mucho conocimiento en eso, pero la primera parte está en, está pues bastante fácil de decir, ¿verdad? Toda la canción está en La menor. Entonces, si ustedes escuchan la canción, la primera parte es así. Ok, entonces, fácil, se reconoce que lo primero es un La menor. Después. Básicamente es un Si menor. Pero bueno, es... Yo lo toco así nada más. Básicamente es un Si menos. D. Básicamente es un Si menor. Básicamente es unisco en el Sista 5. Básicamente es un Si menor. Ok, otra vez. Después es esta. ¡Gracias! Esa es la primera parte, después voy a subir la segunda parte y así hasta terminar. Espero que les sea fácil de seguir, si no pues me pueden preguntar y les responderé.